Ricardo ha estado con Chupis toda la tarde, a lo mejor ya se hicieron novios y tomían cuenta Dame solo una razón, para él en mi corazón Yo sé bien que soy mejor que cualquier extraño Eres alguien especial, una niña sin igual Yo no aceptaría el poder perderte por tu nuevo amor Sabes, no dejo de verte y verte Tú me vuelves loco, loco por tu amor Sabes, sueño con pesar de amarte Tú me tienes loco, loco por tu amor No voy a dejar que la Chupis ande contigo No podría yo seguir Hazle caso a mi sentir, de verdad no puedo Ya ven aquí a mi lado Eres alguien especial, una niña sin igual Yo no aceptaría el poder perderte por tu nuevo amor Sabes, no dejo de verte y verte Tú me vuelves loco, loco por tu amor Sabes, sueño con pesar de amarte Tú me tienes loco, loco por tu amor Ay chiquitita, como me gustas Go, 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 go ¡Suscríbete!